¡Mamé! ¡Fuerte temblor! ¡Mamé! ¡Fuerte temblor! ¡Conserve la calma en lo que checamos los daños en la capital! ¡Señor! ¡Dios mío, apiádate de nosotros! ¡Señor, apiádate de nosotros, Señor! ¡Señor mío! ¡Apiádate de nosotros, Señor! ¡Puede venir una rep... ¿Esto? ¡Es lo que pasó en Juchitán! ¡Vístete, por favor! ¡Vístete! ¡Zapatos, todo! ¡Todo! ¡Dios mío! ¡Sí que temblor! ¡Qué te gustó! ¡Víjate! ¡Suscríbete! ¡Víjate! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!